Ya vimos las características del parásito, morfológicas, biológicas, etc. Vamos a revisar un poquito la enfermedad que provoca tripanosoma cruzi. Ya lo mencionamos, la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Se le conoce, se le bautizó ese nombre por este personaje, Carlos Chagas. Carlos Chagas es todo un personaje, sobre todo en Brasil, fue brasileño médico, brasileño que tenía dotes de investigador, de campo, investigador de campo. Él fue asignado a estudiar la malaria en Brasil. Pero, pues, era muy observador y le gustaba la investigación. Y él encontró esos triatominos, las chinches, y analizó la caca de las chinches y encontró el parásito. Entonces, pues, le llamó la atención la presencia de este parásito en las chinches. Y se preguntaba si algunos animales pudieran estar, o pudieran tener el mismo parásito. Entonces, buscó en sangre de animales y localizó el parásito también. Entonces, empezó a hacer ensayos de infección de chinches con animales. Y encontró que muchos animales pudieran ser infectados por estas chinches. Entonces, jamás encontró que la transmisión pudiera ser por la vía de la caca. Él pensaba que era por la picadura del insecto. Lo que pasa es que él ponía las chinches con los animales. Pero muchas chinches eran ser bien de alimento para los animales que las comían. Entonces, quizás él, sin saberlo, demostró una de las principales vías de transmisión, la vía oral. Pero bueno, el chiste es que encontró el parásito en los animales. En la chinche hizo la asociación de que esa chinche era el transmisor de ese parásito. Entonces, fue un investigador muy prominente, muy inteligente, porque ha sido el único investigador que ha demostrado tanto la presencia del parásito en el vector. Demostrado que ese es el vector biológico de ese parásito. Demostrado que produce enfermedad en animales y demostrado que produce enfermedad en humanos. Él también analizó sangre de personas enfermas y encontró también el parásito. Es el único que ha construido todo el ciclo biológico de este parásito en la historia de la medicina. Entonces, por eso es un genio muy trabajador, muy intuitivo, con muchas cosas de investigador. Aquí parece que está fumando un cigarrito, no sé, en la selva amazónica de Brasil. Bueno, esta enfermedad tiene tres etapas. Etapa aguda, etapa de latencia y etapa crónica. Hay 8 millones de personas infectadas a nivel mundial, 100 millones de personas están en riesgo por la convivencia del vector o las condiciones geográficas de la enfermedad. Hay alrededor de 2.000 muertes anuales. En México se presentan alrededor de unos 300 casos de chagas agudo y unos 900 casos de chagas crónico. Es una enfermedad básicamente americana por la presencia del vector. Básicamente desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina, de Chile, todo, prácticamente todo, esta parte del continente americano tiene enfermedad en chagas. Y ya se han presentado casos fuera de América, pero todos han sido importados. Ha habido casos en Europa, España, es uno de los que tiene más casos de enfermedad en chagas. En Japón, en Australia, y todos han sido importados de migrantes que llevan el parásito, como enfermos, quizás en etapa de latencia. Se casan acá en América, en Europa, por ejemplo, y sus hijos pueden tener chagas congénitas. O alimentos que son llevados de aquí, los exóticos, el jugo de caña que mencionábamos, pueden estar contaminados y causar brotes en otros sitios. Entonces, muchos de los, de la transmisión no vectorial de Trípanosoma cruzi se presenta acá afuera de América. Entonces, bueno, los médicos de estas regiones donde hay mucha migración deben también tener conocimientos de esta enfermedad. Bueno, ¿qué sucede en la fase aguda de la enfermedad de chagas? La fase aguda de la enfermedad se caracteriza por, fundamentalmente, la lesión que se genera cuando el parásito entra en el sitio de la picadura o en el sitio de que fue contaminada por la caca de la chinche o donde cayó la caca de la chinche. Fue una mucosa, si fue la piel, donde haya entrado el parásito, ahí se genera un nódulo inflamatorio y subcutáneo. Ahí se está reproduciendo el parásito en forma de mastigotes, rompiendo las células de forma local, invadiendo otras de forma local y generando ese nódulo. Se le conoce como chagoma, chagoma de inoculación. Entonces, ahí está lleno de mastigotes y de tripomastigotes que se están liberando. Generalmente, se presenta como un nódulo grande, de uno o dos centímetros, pruriginoso, eritematoso y algo doloroso. Entonces, ahí es el sitio de entrada del parásito. Es muy común también en zonas entémicas el signo de Romaña. El signo de Romaña es una inflamación de ambos párpados, del ojo. Entonces, es una inflamación bipalpebral. Es más característica de los niños y ese signo de Romaña representa que ahí entró el parásito. En la conjuntiva palpebral, por ahí entró el parásito. Entonces, en las zonas entémicas donde hay mucha chinche, donde hay muchas condiciones para que en las viviendas existan este vector, este chinche, este insecto, frecuentemente pica en la noche en la cara de los niños. Y si uno piensa en la cara, una chinche, ¿dónde va a picar? Pues en las zonas más blandas. Entonces, la comisura palpebral, la comisura bucal, son sitios preferidos por la chinche para picar. Se le facilita ahí. Entonces, si la chinche defeca cerca de esa zona y la persona se rasca, puede llevar los parásitos a la mucosa. Entonces, ahí generarse la infección. Se genera la multiplicación local del parásito y es como si fuera el chagoma, pero involucrando ambos párpados. Se le conoce como signo de Romaña. Es un dato muy característico de la enfermedad de Chagas. Además de este chagoma o del signo de Romaña, puede haber otras manifestaciones muy inespecíficas, pero se pueden presentar. El paciente además puede tener fiebre, puede tener una linfadenitis regional, o sea, los ganglios del cuello, por ejemplo, o atrás de las orejas pueden crecer. Si es que pico en la cara, ¿verdad? O si pico en el brazo, a lo mejor los ganglios axilares. Y eso es ya justamente porque el parásito ya empieza a diseminarse. Se replicó localmente generando este nódulo y a partir de ahí se empieza a diseminar a otros órganos. Lo más común es esto. Hay luego el pico febril y la infadenopatía. Malestar general, quizás. Eso son datos inespecíficos. Más el chagoma. Bueno, en zonas endémicas, si uno ve esa lesión nodular, más fiebre, malestar general, los ganglios linfáticos, pues hay que sospechar inmediatamente de Chagas. En algunos otros pacientes puede presentar hepatosplenomegalia por la diseminación del parásito de estos órganos. Bueno, ahí está representado un niño con hecidio de romaña, inflamación bipalpebral. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues hay multiplicación del parásito. ¿Cómo sucedió esto? Pues seguramente picó la chinche aquí, dejó la caca, el niño se rascó o, por contiguidad, la cosa es que la caca es líquida, se puede contaminar la mucosa o al tallarse los ojos o al moverse en la almohada, fácilmente pueden arrastrarse parásitos de esta zona donde pudo haber defecado el palma de la mucosa conjuntiva. Ahí está otro niño con signo de romaña. En una zona endémica, pues pensaríamos que inmediatamente en la enfermedad de Chagas. Aquí en México no, ¿verdad? Aquí en México, desafortunadamente, si íbamos a un niño así, lo primero que pensaríamos es en maltrato infantil, ¿verdad? Bueno, pues de la inflamación bipalpebral. Aquí ven ustedes esto, ya después les explicaré que es una forma de hacer diagnóstico. Bueno, esta es una publicación de un cartel que hacen en Centroamérica, no recuerdo de qué país, no sé qué decir, Honduras o El Salvador, donde... Y le explican a la población, pues cómo pueden ellos sospechar de un Chagoma. Aquí se ven los nódulos eritematosos, les causa mucho dolor, mucha comezón. Puede ser en el dedo, en el codo, en la rodilla, o sea, en cualquier parte del cuerpo. Y como dice aquí, como es un Chagoma, pues es duro, rojo, levantado y caliente. Entonces, si tienen algo así, pues es un Chagoma, más comezón. Bueno, ¿qué más? La fase aguda dura algunos 60 días, más o menos. Y si la infección se presenta en niños pequeños, en estupridos o con alguna deficiencia inmune, la Lichaca es aguda, en la fase aguda puede ser mortal. Nos causa una meningoencefalitis, una diseminación completa del parásito, una miocarditis y son fatales. Hay un porcentaje de personas que pueden fallecer o tener cuadros muy graves en la fase aguda de la enfermedad. Ya dijimos que la mayoría de las veces, pues incluso pudiera pasar desapercibida. Ese nódulo, ese Chagoma de inoculación, a veces se puede confundir con una picadura de un insecto. O sea, simplemente pues me da mucha comezón, está el nódulo y no lo asocia uno a enfermedad de Chagas. Y además, pues no hay mucha sintomatología o es muy inespecífico, algo de fiebre, malestar general, pues no se asocia a un problema de este tipo. Pero, sin embargo, durante esta fase, aunque los pacientes estén tanto asintomáticos o sintomatología muy inespecífica, en realidad lo que está sucediendo es que los parásitos se están multiplicando en grandes cantidades, se están invadiendo a grandes cantidades el torrente sanguíneo y hay una diseminación por todo el cuerpo. Ya están ubicándose en músculos de corazón, en tejido nervioso, en hígado, en vaso, etc. Bueno, una vez que pasan estos 30 a 60 días de diseminación, finalmente el sistema inmune se empieza a activar, se activa la primera o segunda semana, se empiezan a generar anticuerpos, los tripopásticos que salen son atacados por los anticuerpos, son destruidos por macrófagos, por sistema de complemento, pues hay una activación del sistema inmune que logra controlar la enfermedad. Pero, sin embargo, ya los parásitos que lograron diseminarse en las primeras semanas de la enfermedad, pues ya se ubicaron en los tejidos. Ya están en sitios donde no hay mucho acceso al sistema inmune dentro de las células. Entonces, ya están ahí replicándose y en estos momentos baja la capacidad de replicación porque no le conviene al parásito empezar a destruir a las células y salir porque va a ser destruido por los mecánicos inmunes. Entonces, llegamos a una etapa que se le llama como etapa de latencia, en donde prácticamente no hay sintomatología. Esta etapa de latencia puede durar años, 20, 30 años, prácticamente sin sintomatología. Eventualmente, pues algunas células se rompen, liberan tripomastigotes y, bueno, se van invadiendo nuevas células. Puede haber ahí algunos picos febriles, algunas linfadenopatías transitorias. Si ya se está paulatinamente invadiendo corazón o tejido intestinal, pues ya empieza, a lo largo de los años, empiezan a generarse algunas manifestaciones, ¿verdad? Arritmias, taquicardias, periodos de constipación con ese nivel intestinal, etc. Pero estas ya son tardías, ¿no? O sea, ya después de 10, 15 años se empiezan a presentar algunas manifestaciones de ese tipo. Todo el resto del tiempo la mayoría son personas asintomáticas. Luego viene la fase crónica. En esta fase crónica, pues alrededor del 30% de las personas infectadas van a evolucionar a esta etapa, ya sea por lesiones cardíacas o por lesiones intestinales, que digamos, son los dos grupos más importantes de blancos de ataque a órganos, ¿no? Ya sea corazón o sea intestino. En términos genéricos, ¿no? Porque también puede afectar el sistema nervioso central, etc. Hígado, vaso. Entonces, el 30% van a evolucionar a etapas crónicas y también el 30% pueden evolucionar a lesiones cardíacas o el 10% más o menos a lesiones intestinales. También depende de las regiones. No está muy claro a qué se deba, si es por cuestiones del hospedero, cuestiones de los parásitos, pero en el cono sur también es más frecuente las lesiones intestinales y en el cono norte, en la parte norte de América, más bien las lesiones cardíacas. Entonces, aquí en México lo que predomina son más lesiones cardíacas, pero no, o sea, no quieren que sean exclusivas. Sí, también hay un pequeño porcentaje de personas que padecen de lesiones intestinales. Entonces, de las lesiones en corazón, bueno, pues los amastigotes invaden los cardiomiositos y se empiezan a generar una respuesta inflamatoria crónica, que poco a poco va causando lesiones, con liberación de citocinas, después de muchos factores que condicionan una respuesta inflamatoria crónica. Y eso, en general, puede evolucionar a dos consecuencias. Pueden tener cardiomiopatía dilatada, es decir, va a haber cardiomegalia o va a haber alteraciones en el sistema de conducción eléctrico del corazón. Se presentan bloqueos, arritmias, etc. Entonces, digamos que ya esas manifestaciones son las que presentan los pacientes. Cuadros de trombosis, pueden haber accidentes vasculares cerebrales, aneurismas apicales, que se replica mucho el parásito del lápice del ventrículo izquierdo y se adelgaza la pared generándose un aneurisma. Y recordarán que había una bacteria que hacía esto, a ver, se los dejo de tarea, que también hacía aneurismas apicales. Es una bacteria que vimos en el micrófono. Bueno, estos tipos de lesiones pueden generar muerte cardíaca súbita. Generalmente, pues ya personas, adultos mayores, arriba de los 60 años, que permanecieron en forma crónica por varios años. Las manifestaciones intestinales, como te decías más, en Argentina, Brasil, hay lesión, hay denervación de los plesos autonómicos, alteraciones en la motilidad, en la absorción, y eso genera dilatación de vísceras, ¿no? Hay, vienen los megas, el megaesófago, el megacolo, la calacia, que es un problema a nivel esofágico, en el esfínter del esófago, con problemas para el paso de alimento. Entonces, bueno, se presentan muchas manifestaciones a nivel intestinal, dependiendo de la ubicación del mega, ¿no? En términos genéricos, esta sería la evolución de la enfermedad, de forma natural, tenemos la fase aguda, la dura, como dijimos, unos dos, tres meses, cuando mucho, el signo de Romaña, los nódulos subcutáneos, los chagomas, un porcentaje, si son menores, desnutridos, con alguna condición en particular, pueden tener lesiones graves, pero si no, pues la fase aguda se resuelve, pasa a la fase indeterminada o de latencia, generalmente asintomáticos, pero eventualmente pueden tener algunos parásitos que salen a sangre, y bueno, tienen ya anticuerpos contra el parásito, se pueden detectar por fin de zoología estos pacientes, aunque no tengan sintomatología, no se pueden detectar a nivel del laboratorio. Luego viene la etapa crónica, 30% llegan a la fase crónica, que puede generar lesiones cardíacas o lesiones intestinales, pero esto evolucionó desde 5 hasta 20 años. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya lo mencionamos, bueno, los parásitos entran a las células, se transforman en amastigotes, se genera una respuesta inmune, que en cierta medida contiene a los parásitos dentro de las células, y entonces lleva a pasar de una etapa aguda a una etapa crónica de la enfermedad, donde ya el sistema inmune no puede eliminar a los parásitos. Siempre ha habido un dilema de, generalmente, en las etapas crónicas de la enfermedad, si uno busca los parásitos en sangre, pues no va a haber, prácticamente no hay parásitos alquíneos, y en los tejidos también hay muy pocos amastigotes, pero las lesiones son muy grandes, las lesiones cardíacas son muy amplias, las lesiones intestinales son también muy grandes, y siempre estaba la duda de cómo es posible, habiendo tan poquitos parásitos en la etapa crónica, se generan lesiones tan grandes. Entonces, inmediatamente se pensó en que las lesiones estas, en realidad no eran causadas por el parásito, sino que eran causadas por un proceso de autoinmunidad, generado después de muchos años de convivir con el parásito, a 20, 30 años, dijimos que pasa una etapa crónica, y durante ese tiempo se van generando reacciones cruzadas entre antígenos celulares del hospedero y antígenos del parásito, de tal forma que los anticuerpos puedan tener estas reacciones cruzadas y pegarse a antígenos propios, que finalmente van a causar activación de complemento y lesiones a estos órganos. Esa es una explicación. Actualmente esta hipótesis se ha tambaleado porque se han encontrado amastigotes latentes. Ya un análisis más fino, si ha encontrado que hay abundancia de amastigotes en los tejidos afectados, pero son amastigotes que están en tapa de latencia. Y entonces, eso explica, bueno, todas estas lesiones todavía pueden ser generadas por la presencia de antígenos de este parásito o las mismas lesiones que provoca el parásito al estar replicándose, aunque en forma más lenta, pero replicándose o provocando lesiones de manera tóxica o por enzimas en estos tejidos. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Chagas? Tenemos varias estrategias. Una de ellas, lo más sencillo, sería obtener una gota de sangre. Tomando una gota de sangre, podemos observar si hay o no parásitos de tripocastigotes sanguíneos. Solamente que este examen sería útil en qué etapa. Se los dejo ahí de tarea. ¿Qué etapa sería? ¿En qué etapa ustedes solicitarían un examen directo de sangre para diagnosticar un paciente sospechoso o de enfermedad de Chagas? También se puede usar gota gruesa, como en el caso del paludismo. O sea, puede ser un extendido, una gota gruesa y ahí buscar a los tripocastigotes sanguíneos. Lo anterior fue el análisis de una gotita de sangre, un volumen de sangre muy pequeño. Se puede analizar mayores volúmenes, 5 mililitros, 10 mililitros de sangre por esta técnica de esto. No es otra cosa más que centrifugar la sangre a ciertas velocidades y en la interfase de la separación del paquete celular y el plasma o el suero, ahí se puede encontrar tripocastigotes. Entonces se centrifugan 5 mililitros de sangre y se mete una pipeta, se saca volumen de la interfase de células y el líquido y eso es lo que se utiliza en el microscopio. Eso se llama técnica de Strut. Hay formas de cultivar también los parásitos. Se cultiva un volumen de sangre, como si fuera un hemocultivo o algo parecido, pero un medio especial, el más utilizado es este último, el triple N. No es muy complicado de hacer, pero son pocos los laboratorios que realmente lo hacen. Se necesita tiempo para revisarlos y hay que esperar algunas semanas para que crezcan los parásitos y crecen a temperatura ambiente. Hay pruebas rápidas de cartucho, de reacciones antígeno-anticuerpo que son muy eficientes para tamizar, para hacer tamizajes en poblaciones grandes o un screening rápido. Tienen buena sensibilidad y especificidad. Hay pruebas de ELISA que son mucho más sensibles y específicas. Se usan ya para confirmar una prueba o diagnóstico de enfermedad de Chagas. Hay técnicas también con anticuerpos fluorescentes o pruebas de aglutinación. y hay una prueba de edificación de cumplimiento que se llama prueba de Guerrero Machado. Ya se está usando menos porque ya está reemplazada por estas técnicas mucho más recientes, más específicas y novedosas. Pero puede seguir siendo una técnica de referencia en laboratorios centrales de países. Se puede hacer también genodiagnóstico. En este caso se utilizan chinches cultivadas en laboratorio que estén libres de parásitos. Estos chinches se meten en un recipiente y se ponen a succionar a un paciente sospechoso. A lo que vimos en la diapositiva anterior que les comentaba del niño que se ve con el signo de Romaña y se ve en el brazo que tiene una cajita amarrada ahí en su brazo. Ese es genodiagnóstico. Allá adentro hay chinches. Entonces se permite que piquen a la persona y se alimenten. Entonces con una chinche que succione un solo parásito pues en su intestino se va a replicar miles de veces y basta con revisar la caca de las chinches para ver si encontramos algún tripomastigota. Si encontramos alguno significa que proviene de ahí de la persona y la persona está enferma, está infectada. Hay pruebas de Western Plot también, pruebas moleculares, o sea, pruebas de análisis de proteínas o pruebas de análisis de genes molecular. Y bueno, los pacientes que tienen problemas cardíacos se hacen análisis también por electrocardiograma o ecocardiogramas. Hay datos importantes que hacen sospechar de infección de chagas o radiografías por el tema de vario a nivel intestinal para detectar también de los megas intestinales. Aquí está la prueba de genodiagnóstico. En esta cajita adentro hay chinches. Generalmente son en etapa nifal para que puedan distenderse más y consuman un poquito más de sangre. se amarran. Aquí adentro está tapada la caja y la boca del frasco está tapada con una gaza o con tul que permita que las chinches puedan picar a través de la piel de la persona. Entonces se le deja aquí unos 30 minutos, 45 minutos. Obviamente no se le dice a la persona lo que hay ahí adentro, no se va a dejar y no pasa nada. Le va a generar una reacción inflamatoria aquí toda la picadura. Se pueden meter unas 6 o 10 chinches ahí adentro. Entonces van a dejar la picadura unas lesiones prurginosas muy grandes. No se le puede dar un antihistamínico a la persona para evitar que se generen complicaciones. Y bueno, ya se retira esto y las chinches se dejan una semana, por ejemplo, unos días y se va evaluando la caca de las chinches. O sea, se permite que se complete el ciclo biológico dentro del insecto si es que haya sucionado algún parásito y entonces después se vuelven a alimentar pero ahora con sangre de palomas que sabemos que es refractaria el parásito que no va a tener lipanosomas y después de que se alimentan se analiza la caca de las chinches. Aquí tengo un video de cómo se hace eso de unas chinches que ven fueron alimentadas con palomas y entonces fueron alimentadas con sangre de palomas y se está revisando si tienen uno en su caca tripanosomas tripomastillotes metacíclicos. Antiguamente lo que se hacía es agarraba con una pinza una de estas chinches y se apretaba entre dos protobjetos se le apretaba la barriga pero el problema con eso es que expulsaba una gran cantidad de caca o a veces se rompía la chinche de los lados del abdomen se rompía y explotaba pues la chinche se generaban muchos aerosoles eso puede ser muy riesgoso porque al expulsarse así de forma intempestiva el volumen interno de la chinche pues puede salpicar donde sea entonces lleva tripanos puede llevar tripomastillotes metacíclicos entonces cualquier herida de nuestros dedos de estos llamados padrastros o cualquier pequeña lesión o erosión pues puedes generar ahí una infección entonces este pues no ahora lo que se hace es ponerlas en esos tubitos como sus baños sus tronos no se puede mover la chinche ahí no se puede desprender de ahí están moviendo las patas pero ahí defecan entonces caen en el tubo y se dejan ahí una media hora defecan y ya después se analiza el líquido que salió de las chinchas en busca del parásito bueno que hay para el diagnóstico pues aquí hay que considerar que una sola prueba positiva no hace diagnóstico enferma de Chagas deben de ser al menos dos pruebas positivas y dos con metodología diferente para hacer diagnóstico además de pues la clínica y este la cuestión epidemiológica si coinciden esos factores se puede determinar como la enfermedad de Chagas aquí hablando de por ejemplo personas que estén en etapa de latencia donde no vamos a encontrar el parásito ya a nivel de sangre va a ser muy raro pero encontremos una etapa crónica ¿verdad? en donde tenemos que echar mano de pruebas serológicas o sea que miden anticuerpos entonces para hacerlo diagnóstico que sean positivas dos si hubiera discordancia una positiva otra negativa se repite vuelve a salir una positiva otra negativa pues entonces es preferible confirmarlo con técnicas moleculares PCR ¿qué hay de tratamiento para la enfermedad de Chagas? pues como crean que es muy fácil el tratamiento es complicado hay solamente dos alternativas de tratamiento uno es el mesnidazol y el otro es el nifurtimox dos fármacos que han estado en la polémica de la industria farmacéutica porque ya no lo quieren producir acuérdense que la enfermedad de Chagas es una de las enfermedades que se le conoce como enfermedades olvidadas en donde para las industrias farmacéuticas no representa buenos dividendos porque por lo general son enfermedades de países pobres y entonces por lo general tienen que reducir el precio de sus fármacos o donarlos y bueno pues eso no les conviene a la industria farmacéutica ha habido problemas en el suministro de medicamentos México ha sido afortunado porque la OMS le ha donado lotes de medicamentos que hasta el momento han sido suficientes para tratar a los casos locales pero el futuro no es muy bueno porque estos fármacos pudieran dejarse de producir como que ya empieza a haber algo de interés otra vez de la industria farmacéutica con estos medicamentos porque se ha visto que si se combinan con algunos antimicóticos nitraconazol pozoconazol pudieran tener un mejor efecto probablemente los tratamientos se llevan 30 a 60 días y con muchos efectos secundarios estos generan muchos efectos secundarios en los pacientes discracias sanguíneas alteraciones sensoriales lesiones renales hepáticas causan muchos problemas dejando de lado vómitos náuseas cefaleas casi siempre pues llevando a los pacientes a suspender tratamientos antes de lo indicado entonces si se hacen combinaciones de estos medicamentos con antimicóticos parece ser que es suficiente dos semanas de tratamiento incluso disminuyendo la dosis y disminuyendo los efectos secundarios para erradicar al parásito y curar a una persona entonces hay otras nuevas estrategias que se están vislumbrando de tratamiento en donde otra vez la industria farmacéutica se tiene que involucrar y reactivar esto pero bueno son medicamentos muy eficientes si se dan estos medicamentos al inicio de la infección en la etapa aguda se cura el 100% de las personas o sea es muy muy eficiente si se retrasa un poco pero estamos todavía dentro de los 30 a 60 días de la etapa aguda pues los márgenes de curación todavía son altos 60 al 80% en las transmisiones congénitas también tratadas a tiempo también se protege el producto completamente 100% de curación lo que sí pues entre más se tarde el diagnóstico y más se tarde el tratamiento se disminuye el porcentaje de curación en etapas tardías también siempre estaba la polémica de si era importante dar o no tratamiento porque bueno tenemos esta teoría de que en la etapa crónica casi no hay parásitos entonces si casi no hay parásitos pues tendrá un sentido darle el antiparasitario con muchos efectos secundarios y realmente las lesiones cardíacas ya están hechas la lesión intestinal ya está hecha son irreversibles o sea como que había un problema ahí entre balancear realmente la justificación del administrar o no el tratamiento pero a partir de que se ha visto de que existen amastigotes latentes y de que todavía en etapas avanzadas de la enfermedad ya con lesiones pues crónicas irreversibles todavía puede tener efectos los antiparasitarios y todavía podemos evitar mayores complicaciones pues ahora ya está justificado dar tratamiento también en las etapas crónicas no importa que sean etapas ya muy tardías es importante mejorar en algo aunque sea la calidad de vida de los pacientes entonces se sigue eso también es otro aliciente para la industria farmacéutica para que regrese y vea la posibilidad de seguir fabricando estos productos porque se extenderían los plazos de tratamiento no solamente a las etapas agudas sino todos los periodos de la enfermedad de Chagas incluso las fases de latencia si se hace diagnóstico pues es importantísimo el tratamiento en esas etapas aunque sean asintomáticas las personas ¿qué hay de control y prevención? pues hay mucho que hacer mejorar la vivienda ayuda muchísimo enjarrar las paredes quitar tejas limpiar las viviendas quitar cacharros eso ayuda mucho para evitar que existan colonias de antriodominos en el interior de la vivienda colocar mosquiteros ayuda también con eso se evita el tránsito de estos insectos que tienen la capacidad de volar a distancias cortas pero pueden volar hay que tener mucho cuidado en la preparación de los alimentos y en su almacenamiento evitar consumir carne sobre todo de animales silvestres salvajes mal cocida o cruda la manipulación de la carne también hay que tener cuidado con ella porque pudieran entrar parásitos a través de lesiones que tenga la persona en sus manos en sus dedos y el almacenamiento importante para evitar que se contaminen con deyecciones de los insectos de las triatomas o que se metan triatomas y puedan accidentalmente ser ingeridos por la persona con esos alimentos o que puedan ser contaminados por tlacuachas las secreciones de las glándulas que comentábamos de estos tlacuachas se puede utilizar insecticidas tanto dentro como fuera de la vivienda para tratar de controlar esta población de chinches hay que educar a las personas que reconozcan que el vector que la chinche es un transmisor que no es pues como cualquier cucaracha a lo mejor que concibe la persona que no representa riesgo no deben de conocer la importancia de controlar esos esos vectores de que reconozcan los chagomas de inoculación para que sepa que hay riesgo de posibilidad de transmisión que no es una simple picadura del insecto pudo haber entrado al parásito por ese sitio en los bancos de sangre pues hay que hacer detecciones ya afortunadamente en México desde hace muchos años ya se hace detección de tripanosoma en los donantes de sangre en los trasplantes también hay que promover la detección y pues el diagnóstico de casos sobre todo casos en etapa de latencia o casos que vienen ya con cardiopatías aquí en nuestra región detectar si es o no producto de una enfermedad de chagas y bueno por los casos que se diagnostiquen darles tratamientos oportunos y adecuados bueno con estas medidas se pudiera abatir las transmisiones de la infección de enfermedad de chagas y hay muchos ejemplos por ejemplo en Colombia hay regiones donde se ha logrado ya abatir la transmisión local de tripanosoma cruzi ya ha habido certificados de la OMS de eliminación de la enfermedad pero solamente en regiones pequeñas pero bueno estos pueden ser ejemplos para llevarlo replicarlo a niveles nacionales a niveles internacionales y existe la posibilidad pues de evitar esta enfermedad es una enfermedad que se puede controlar fácilmente el problema es que genera lesiones que muchas veces son inespecíficas al inicio no son fáciles de diagnosticar no son fáciles de sospechar una buena parte de la evolución de la enfermedad es asintomática y las posibilidades de transmisión pues ahí se incrementan mucho entonces desafortunadamente las etapas crónicas pues ya son lesiones graves en donde los gastos a nivel de salud hospitalarios son se incrementan de forma notable bueno espero que les haya servido y bueno pues cualquier duda ahí estamos en el departamento para apoyarlos muchas gracias que está bien está bien que está bien que está bien que está bien